y qué manera de empezar lunes a la par de esta gran guapa de guapa de a como es nuestra doctora Yulisa Mercado donde vamos a hablar sobre un tema muy muy importantísimo señores sobre el cuido de la salud bucal y es que vamos a hablar sobre la diabetes y qué tanto influye en el cuido de los dientes. Para ello vamos a entrar de una como decimos todos los nicaragüenses en contexto con respecto al tema le vamos a pasar la palabra y darle los buenos días y bienvenida a nuestra doctora Yulisa Mercado. Buenos días. Es muy importante destacar que cuando una persona es diabética crea un problema que se llama boca seca entonces al tener este problema que es la falta de saliva son más propensos a ya sea acumular placa dental ya sea también a crear caries porque la saliva es una de las fuentes que nos ayuda a limpiar nuestros dientes entonces debido a esto es cuando también se nos vienen problemas de infecciones a nivel de las encías como son las gingivitis y la periodontitis. Doctora cuando estamos a falta de escasez de saliva es como que nuestros dientes están más expuestos a la deshidratación en sí como tal y también están expuestos a las infecciones pero a qué se debe esta falta de boca seca que es lo que hablando dentro de la diabetes de la diabetes perdón a qué se le debe. Bueno más que todo es por el mismo descontrol del azúcar en sangre que nos va creando este síndrome entonces al crearlo se nos crea más la placa bacteriana porque la saliva nos ayuda a limpiar hasta el último rincón de la boca aunque nosotros no sepidemos los dientes ella sigue haciendo su función pero qué pasa cuando nosotros venimos y tenemos la la voz el síndrome de boca seca entonces no está haciendo la función principal de la saliva que es limpiar nuestros dientes al venir y crear placa entonces es ahí cuando vienen las infecciones que nos comienzan a sangrar las encías se nos abultan las encías ya podemos tener si esto está avanzado una pérdida de hueso recesión de encías y cuando miramos pues el diente ya se comienza a poner flojito que es la famosa periodontitis. Sabemos que la diabetes este nos quita menos protección ante las bacterias en lo que deja la salud vocal cómo nosotros podemos proteger nuestra salud vocal ante la diabetes. Bueno lo más importante es sus limpiezas dentales por lo menos cada tres meses ya que pues al no producir una buena salivación van a estar más expuestos lo otro también puede ser ocupar enjuagues, pasta que lleven una baja concentración de clorexidina que les ayuda a limpiar mucho más y a mantener equilibrado el ph de la bacteria. Aparte de eso el uso del hilo dental si ya tenemos una periodontitis como tal desarrollada que vamos a tener mucho más espacios entre los dientes es muy importante también usar los cepillos interdentales para terminar de limpiar mucho mejor los dientes y de suma importancia el cepillado en la mañana y en la noche si pueden hacer las tres veces al día pues mucho mejor todavía. Y para tratar esa sequedad en la boca doctora cuál sería? Existen muchos productos que son como saliva artificial y les puede ayudar un poco. Más que todo en sí hay que como como se dice hay que tocar hay que tratar el tema desde la raíz. Primero que todo sería tratar la diabetes y llevar nuestra nuestra diabetes controlada verdad? Sí, lo importante es controlar la diabetes mientras nosotros ya estemos controlados la diabetes ya mejoramos todo el resto de cosas pero sí es muy importante que le pongan un poco de mente a su salud oral porque el diabético es más propenso a tener las infecciones a nivel de las encías. Sabemos que a veces no siempre cumplimos con el hábito de lavarnos tres veces al día, a veces, a veces. Nos cuesta y es debido a las responsabilidades a las labores del día a día pero una vez que padecemos de la diabetes se nos complica todo, todo tiene que ser en tiempo y forma. Y la limpieza y el aseo de nuestros dientes no es la excepción. Se suma más el limpieza y el aseo de los dientes cuando estamos hablando así a cepillarnos o se mantiene igual. Sí tiene que ser más todavía la importancia que tenemos que ponerle. Sí también nos hacemos más limpieza al año cuando somos diabéticos a cuando no lo somos. Porque, como te decía, la limpieza tiene que ser cada tres meses, ya no cada seis. Entonces sí tenemos que estar en una limpieza rigurosa. Y ustedes como odontólogos, como clínica, requiere de un paciente con diabetes, requiere que vaya más constante donde el odontólogo para que lleve un sedimiento. Es lo ideal siempre ir de la mano con el odontólogo. Es importante siempre decir que el paciente es diabético cuando lo es porque se lleva un plan de tratamiento acorde a las infecciones o a lo que se hay en la boca. Pero sí es muy importante que siempre notifiquen también al odontólogo que son diabéticos, más cuando se van a hacer algún procedimiento quirúrgico o ya sea alguna extracción. Doctora, y también siempre esta pregunta que no puede faltar, la ingesta de alimentos y líquidos. ¿Qué bebidas, qué alimentos debemos de suspender o evitar en esos pacientes con diabetes para no tener problemas en la salud bucal? Bueno, todo lo azucarado, todos los carbohidratos también. Y se los van a consumir en baja porción y aparte de eso, pues siempre su cepillado, su hilo dental, su enjuague bucal. Es todo completo, sus limpiezas cada tres meses también. Aparte de eso, también pueden ayudar para la producción de saliva. Si se sienten mucho la boca seca, pueden ayudar con chicles de los que no traen azúcar para ayudar a la producción de saliva. Y esas personas que toman, doctora, y fuman. No es bueno fumar, de hecho ellos ya son propensos a una periodontitis y si le agregamos la nicotina, pues va a ser mucho peor. Y con el alcohol, pues igual también no es bueno, no ayuda a sus niveles de azúcar en sangre. La primer señal bacteriana y de enfermedad es la gingivitis, ¿verdad? Así es que sería primero inflamación en las encías. Van a notar las encías inflamadas, abultadas y pueden notarlas un poco rojas. Ya de ahí, si eso va avanzando más, comienzan los sangrados, ya sea el cepillado de los dientes, al medio rozar la encía. O a veces, ya cuando están en una etapa bien avanzada, puede ser que no estemos haciendo nada, solo estemos con la boca cerrada y haya sangrado la encía. ¿Y cuáles serían las consecuencias, doctora? ¿Cuáles serían las consecuencias al descuido de la diabetes en nuestra salud vocal? Bueno, podemos tener caries profundas, llegar hasta el punto de una endodoncia o perder la pieza dental. Aparte de las caries, si tenemos una periodontitis, vamos a ir perdiendo dientes, tras dientes, tras dientes. Y no es solo el hecho de perder dientes, sino que también se pierde hueso. Al perder hueso, va a llegar un momento en que no vamos a poder ni siquiera ocupar una prótesis, porque no se detuvo la infección. Tocó ahorita un punto muy importante, doctora. La endodoncia. Sabemos que los pacientes con diabetes no pueden tener ni una herida, ni una cirugía. En ese aspecto, ¿cómo ustedes llevan a cabo ese tipo de proceso? Bueno, la endodoncia es algo que se hace por dentro de la muela, no se realiza ningún tipo de herida en la zona de la encía. Ni una fisura, ¿no? No. Es como que hiciéramos una calza, pero llegamos hasta el nervio y ya luego se ocupan unas pequeñas limitas para eliminar lo que es el nervio. Pero sí, si en un dado caso, un ejemplo, tendríamos que hacer una extracción porque ya la carie ya llegó hasta la raíz. Entonces, en este caso tenemos que tener a la persona estable, se le realizan exámenes de glucosa. Y hasta que esa persona esté completamente estable, hasta ese momento podemos realizar la extracción. Excelente, súper excelente, doctora. ¿Hay algún tipo de enjuague vocal, algún tipo de pasta dental especial para este tipo de pacientes? Sí, existen diferentes tipos de pastas o enjuagues que traen una baja concentración de clorexidina que nos ayuda a mantener bastante limpia la boca. ¿Y el flúor o se mantiene? Sí, siempre llevan flúor. Lo que se le agrega es el antiséptico, que es la clorexidina. También hay unos que contienen varios complejos B, que ayudan también a sanar las encías. Me encantó este tema, súper interesante. Todavía se presta para más preguntas, para desarrollarnos más. Pero bueno, señoras y señores, ya el tiempo lo tenemos encima. Pero no nos vamos a ir sin compartir sus números de contacto, sus redes sociales, donde nuestros amigos televidentes sigan indagándose más sobre el tema y también para una consulta médica. Pueden hacer su cita al 7539-8757 o el 2249-5684. Nos pueden ubicar de Bancentro, Ciudad Jardín, 75 Baras al Sur, Casa L30. Salimos en Facebook e Instagram como Clínica Dental Healthy Smiles. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Y aquí quiero decirle que ya rápidamente se me va a ir a cambiar porque más adelante viene Zumba con Yahoo.